¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal TF Generations, el canal de las reviews efectivas. En este video vamos a ver la review efectiva del episodio número 6 de esta nueva serie de Netflix, Transformers War Force Arbitron Trilogy, Siege. Si eres nuevo por aquí, en este canal hacemos reviews efectivas de todas estas figuras que queremos y amamos, y como en este video también, reviews efectivas de todo lo que tenga que ver con Transformers, o por ejemplo con la serie en esta ocasión. Entonces, si te gusta este tipo de contenido y te interesa, por favor considera suscribirte. Te recuerdo que debajo en la descripción te estoy dejando los diferentes links a los diferentes segmentos de este video, así que siéntete cómodo en saltarte hasta el segmento de tu interés. Y bueno, sin más, vamos a ver la review efectiva de este episodio para ver qué tan bueno es la comparación de nuestros criterios de evaluación. ¡Rollout! Y bueno, primero evaluaremos la historia, lo que es el inicio del episodio, la trama, el desenlace, el gancho y el ritmo de este episodio, que ya pues finalmente hemos llegado al final de esta temporada, es el último episodio de esta temporada, este pues miniserie de seis episodios, y pues así ya de plano tengo que decirles que este es el episodio perfecto, fue el mejor episodio de toda la serie, y bueno, primero vamos a empezar por el inicio, no hay que adelantarnos tanto. ¿Cómo empezamos el episodio? Bueno, en el episodio anterior vemos que Bumblebee, Arcee y Kog, pues están ahí atrapados con Sunblaster, porque pues descubren que les quería robar el Energon, entonces pues vemos cómo logran escapar de ahí. Y bueno, pues ya sabemos que este Energon lo necesitaban para el arca, ¿no? Para que despegara y pues pudieran salir de Cybertron. Mientras tanto, pues Optimus y... el equipo de Optimus, ¿no? En el Sea of Rust estaba siendo atacado por zombies cuando estaban buscando por el Allspark, y pues vemos cómo concluye ahí que pues logran obtener el Allspark, lamentablemente... Ay, a la pobrecita Moonraiser la hicieron pedacitos y la mataron. Crudo, la verdad, si me preguntan a mí, este... Pero bueno, lamentablemente ahí quedó Moonraiser, y bueno, logran obtener el Allspark y regresan a la base de... pues básicamente donde estaba el Space Bridge. Ya vimos que Ratchet, Impactor y su equipo lograron conectar a... Pues sí, arreglar el Space Bridge. Y pues obviamente los Decepticons están ahí en guerra con ellos para tratar de detenerlos y que pues no... pues porque Megatron se da cuenta que... que quiere sacar Optimus, el Allspark de Cybertron. Y bueno, pues nos estamos adelantando un poquito. Este... en el inicio, pues bueno, con eso... Eso que acabo de mencionar, pues estuvo excelente. Ya estamos viendo la conclusión de... de todas las diferentes... pues mini-tramas, ¿no? Que habíamos visto, entonces vamos a darle una calificación de ad excelente. Y bueno, pasamos entonces ahora a la trama principal, ¿no? Que es de que... pues ya van a poder salir los Autobots de Cybertron usando el Space Bridge o no. Y pues que es la trama del episodio y lo vemos que lo logran hacerlo, ¿no? No fácilmente porque pues todos los Decepticons están ahí ya en su contra que Megatron se da cuenta y les manda todo el ejército, ¿no? Todo el ejército de Reflectors, de Seekers en el aire. Pues bastante... bastante difícil, ¿no? Incluso por fin vemos allá atrás, podemos ver a Astro Train que muy raro, es una monstruosidad y nada más sale por unos segundos. Ya después no sabemos qué pega con él. Vemos a Omega Supreme que les ayuda y bueno... La trama en general pues estuvo súper buena y siempre me tuvo ahí en tensión. Entonces vamos a darle una calificación de ad excelente. En el desenlace... no, pues ¿cuál fue el desenlace? Básicamente al final, primero Optimus logra lanzar el Allspark afuera de... Pues por el Space Bridge, ¿no? Para que estuviera lejos de Cybertron y con el arca logran escapar. Y bueno, pues vemos que desaparecen, ¿no? Y vemos a Elite One y a... ¿cómo se dice? A Red Alert que se quedan atrás. Y a Cromet también está. Y piensan que realmente pues la nave explotó y que pues se murieron todos, ¿no? Que no es lo que ocurre, pero pues queda ahí como un momento triste, ¿no? Entonces el desenlace la verdad estuvo excelente y vamos a darle una calificación de ad excelente. Vamos a pasar al gancho. El gancho, pues ¿qué es? Después de que pasa toda esta escena de que pues piensan que están muertos... Vemos que estamos dentro del arca y vemos que Teletron One, que es la computadora del arca, se enciende. Y menciona una alerta de que una nave desconocida se acerca, ¿no? Y ahí se acaba. Entonces te deja en intriga. Digo, para los que no saben o no han visto G1. Esto la verdad es una referencia a G1, ¿no? Porque pues tanto los Autobots logran salir de Cybertron, pero los Decepticons lo siguen, ¿no? Los Autobots en su nave se llama Larka, The Ark. Y los Decepticons tienen una nave que se llama El Nemesis. Ahí habrá que ver en la siguiente temporada de War for Cybertron, de Earthrise, ver pues realmente cómo fue ese desarrollo, ¿no? Entonces no sé ustedes, pero a mí la verdad eso me dejó muy emocionado. Ya quiero que salga a ver cuándo sale, ojalá sea pronto, la nueva temporada de Earthrise. Entonces vamos a darle al gancho una calificación de ad excelente. Y bueno, y pasamos al ritmo. En el ritmo creo que aquí estuvo estupendo como mencionaba hace ratito. Cómo manejaron eso de las diferentes tramas, mini tramas, y cómo las juntaron al final en una conclusión épica, ¿no? Al final la verdad estuvo muy muy padre, muy bien hecho. La verdad ahí se felicita al equipo de Netflix y de Hasbro. Entonces vamos a darle al ritmo una calificación de ad excelente. Y bueno, ahora pasamos a la sección de personajes. Vamos a ver cómo fue su introducción, su desarrollo, si ya tenemos identificación. Y creemos la creibilidad de estos personajes, ¿no? Entonces primero la introducción. La introducción, pues ya, como es el último episodio, realmente no nos introducen a nadie nuevo. Todos aquí vemos el cast completo de los personajes que vimos en este episodio y pues en la serie en general. Entonces la introducción, pues no hubo nada, pero pues estuvo ahí bien la dinámica de las diferentes tramas. Que básicamente nos ponen al corriente de dónde andan y cómo va a terminar. Entonces vamos a darle una calificación de ad excelente. En su desarrollo, pues aquí vemos más el desarrollo de Optimus Prime, por ejemplo. Ya con el Allspark y pues su lucha con Megatron para dejar, pues básicamente lanzar su plan, ¿no? Lanzar el Allspark al espacio y ellos salir. El Ita One también su desarrollo de que pues estaba muy, la hemos visto durante toda la serie Super en contra de Optimus. Y ya por fin dice, ya hay esperanza y demás. Y pues básicamente sería todo. A lo mejor algo de Jetfire. Ya de los demás ya no vemos tanto desarrollo. Eso sí, este, no me gustó tanto. Pero, pues bueno, como es el episodio final, ya no había mucho desarrollo que hacer. Pues ya es la conclusión, ¿no? Entonces vamos a darle al desarrollo. Una calificación de ad excelente. Y luego la identificación. Ahí en la identificación, pues lo que digo, ¿no? De El Ita One, sobre todo. Este, Optimus Prime, Megatron. Básicamente los Spotlights. Aquí estuvo bien cañón. Pues lamentablemente la muerte de Impactor, ¿no? Que se sacrifica para salvar a Ratchet. Y le menciona a Ratchet que gracias por enseñarle la luz. Y pues ya vimos cómo fue su transformación, ¿no? Tanto de Impactor como de Jetfire que pasan de ser Decepticons. Pues al final creo que ellos se habían metido a Decepticons. O se habían inscrito a hacer Decepticons. Para, pues lo que menciona al principio Megatron, ¿no? Lo que al principio se supone que era lo que buscaban, que era la libertad. Y ya no estar, ser oprimidos, ¿no? Pero bueno, pues se dan cuenta que ahora ya los métodos han cambiado. Y ya no es lo mismo por lo que están peleando. Entonces, pues descubren que los Autobots realmente no son malos. Ellos están, pues son buenos, ¿no? Y, oh sorpresa, pues esto es lo que nosotros ya sabemos de siempre. Entonces, pues estuvo excelente, la verdad. Una calificación de edad excelente a la identificación. Y credibilidad, pues nos creemos, bueno, en mi opinión. Todos los, todos los, este... Todos los personajes que vemos, ¿no? Lo único que no me creo es, la otra vez repito, el tamaño increíble de Astro Train. Y que nada más aparece ahí un poquillo y dices, ¿qué? ¿Por qué? ¿Dónde se fue? ¿Qué pecs? Y sale Omega Supreme y eso me encantó. Y su voz, no tanto, la verdad, estuvo un poquito extraña. Pero bueno, no es lo que estamos ahorita evaluando. Credibilidad, vamos a darle una calificación de edad excelente. Y pasamos a la ambientación. Lo que es la música y efectos de sonido. Y por otro lado, los efectos visuales. En cuanto a la música y efectos de sonido, aquí estuvo bastante bueno. No sé qué les pasó en todos los otros episodios. Debieron haber sido más como este. La verdad, en las batallas, en todos los problemas que tuvieron los personajes. Pudimos hoy escuchar más música. En las explosiones, en los misiles, todo eso. Los efectos de sonido bastante buenos. No voy a decir excelentes, pero muy buenos. Entonces vamos a darle una calificación de B de bueno. Pero los efectos visuales, como en todos los episodios, increíble. Y bueno, pues más que... Como esta es la conclusión, pues los vimos mucho más activos. Y mucho más pendientes de esos efectos. Entonces, increíbles, bastante buenos. No me quejo para nada de eso. Y vamos a darle una calificación de excelente. Y entonces pasamos a la sección del contenido, donde vemos el humor, la seriedad y las sorpresas. Ya al ser este la conclusión, realmente no hay nada de humor. O sea, ya es completamente serio y al punto de que hay que luchar por la supervivencia de los cibertonianos. O bueno, los autobots. Y por el otro lado, los tesátricos quieren matar y aniquilar por completo a los autobots. Para que no se interfieran en sus planes. Entonces, humor no lo podemos evaluar. Pasamos a la seriedad. En la seriedad, pues como decía justo ahorita. O sea, directo al punto. Entonces, ahí estuvo bastante bueno. Vamos a darle una calificación de AD excelente. Y pasamos a las sorpresas. En las sorpresas es así donde me quedé así sorprendido para bien. Por ejemplo, cuando vi Astrotrain dije, a huevo Astrotrain. Dije, no mames, es enorme. Y después ya no lo vi. Entonces, fue sorpresa al principio, pero sí me quedé un poquito decepcionado. La sorpresa que yo creo que a todo el mundo le encantó fue la que se involucró Omega Supreme. Y les ayudó a los autobots. Y después cuando salen ya del... O sea, se atraviesan el Space Bridge. Ya no vemos a Omega Supreme. Y pues a Omega Supreme, pues según yo, no lo mataron. No se fue con los autobots a través del Space Bridge. Y aparte el huey está enorme. O sea, qué pedo. O sea, ¿de dónde estaba? Es algo que me dejó ahí muy... Con esa pregunta. Pero bueno, en general las sorpresas bastante bien. Digo, sorpresa de que por ejemplo mataron a Moonraiser, ¿no? Pues crudo y todo. Pero pues la verdad, pues agregó a parte de todo esto. Pues de la seriedad y el contenido cuando le disparan a Red Alert y no lo hace a estar adentro de Dark. Pero bueno, todo súper excelente. Calificación de ad excelente. Y bueno, y pasamos al segmento de actuación de voz. Como lo había mencionado en todos los episodios, pues está regular. Le doy el beneficio de la duda y vamos a dar una calificación de B de bueno. Pasamos a la sección de apego, lore. Y en lore ahí, pues ya lo había mencionado en los otros episodios. Bastante cool que sigan esta línea de que el Allspark pues lo lanzan. Y pues bueno, eso los conecta a que ahora van a terminar en la Tierra. Y ahí vamos a ver la segunda temporada de Earthrise. Bastante padre. Entonces yo digo que una calificación de ad excelente. Y finalmente, los detalles. Lo mismo que hemos dicho en todos los episodios. Aquí, por ejemplo, siempre me he quejado de la escala de Jetfire con las demás figuras. Pero ahora dices, wey, qué pedo con Astro Train. El vato es del tamaño de un edificio. O sea, vemos que pasan los Seekers a un lado de él y como mosquitas. Incluso, pues me atrevería a decir que se veía como el tamaño de Astro Train. De Astro Train. De Omega Supreme. Igual un poquito más chiquito. Pero después ya no lo vimos, ¿no? Y cuando salió Omega Supreme. Pues Omega Supreme igual también estaba un poquito muy grande. Digo, ya vimos que destruyó completamente. Obliteró a dos Seekers con su garra. Entonces como que lo hicieron un poquito demasiado grande. No calcularon mucho la proporción, creo yo. Pero bueno, son en fin cositas que me preocupan a mí. Y pues yo también me doy cuenta, ¿no? Entonces también vamos a darle una calificación de B de bueno. Y bueno amigos, ya viendo todos los criterios de evaluación. Aquí les dejo la rúbrica para que vean cómo los estuvimos evaluando. Para que vean que este episodio fue el mejor de todos. Y se lleva una calificación de 4.6 o A de excelente. Entonces yo creo que este es uno de los episodios que sin problema yo podría ver una y otra vez. Y no me cansaría. La verdad estuvo bastante bueno y siempre te mantiene atento y todo. Y pues los detalles de la trama y todo eso la verdad están muy muy chingones. Muy buen episodio. Muy buena forma de cerrar esta pequeña temporada. Y pues nada, estoy preparado para la siguiente temporada de Earthrise. Donde vamos a hacer más o menos lo mismo. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por ver este contenido. Y bueno, pues ya saben, nos pueden seguir en todas las redes sociales. Facebook, Twitter y en Instagram para ver noticias. Discusión de Transformers y galería de todas estas figuras que queremos y amamos. Y bueno, sin más, pues nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias por ver y hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.